En su sentida y emocionada exaltación, el pregonero dejó clara su vocación rociera. Son atadas las reces a la empalizada de la plaza de Doñana y alimentadas con una pastura de heno. Me gusta ir a ver este idílico espectáculo. Por la mañana al alba, los retintos novillos cerrados con el hierro del conde de Miraflores de Los Ángeles, procedentes del cortijo de la Rana en Morón, donde habitó el poeta Fernando Villalón, son uncidos con recias coyundas al yugo, mientras el alcalde de Carreta, en el amanecer, reza una salve en tono quedo. Su decidida intención de seguir siempre a la Blanca Paloma. Y cuando las marismas azules teen, madre de mi corazón, y a tu vera un lunes no pueda estar, que sean mis hijos, madre, los que te vean pasar. Que una tras otra generación, los lunes de Pentecostés, madre de mi corazón, recen por mí una piadosa oración. Su amor, en definitiva, por lo que significa de compromiso ser y sentirse rociero. Permitidme que termine como hacemos los rocieros, a plena voz, con el corazón henchido y lleno de amor fraterno, dando desde lo más profundo de mi alma a estos vivas. ¡Que viva la Virgen del Rocío! ¡Que viva el Pastorcito Divino! ¡Que viva la Patrona del Monte! ¡Que viva la Virgen de África, Patrona de Ceuta! ¡Que viva la Hermandad del Rocío! ¡Que viva la Hermandad del Rocío! ¡Y que viva, sobre todo, la Madre de Dios! Un sábado jubiloso, pues, el vivido por la Hermandad del Rocío de nuestra ciudad, que compartió con cuantos hermanos y devotos de la Blanca Paloma. Se dieron cita en la parroquia de Santa Teresa, como sede de la hermandad. La Salve Rociera puso el punto y final a este acto en honor a la Virgen del Rocío, en vísperas casi del inicio del camino, que llevará a los peregrinos de UTIES y de todo el mundo al monte, en una cita que el calendario marca como el 8 de junio del año en curso. ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Al Rocío, ole, ole, ole! ¡A cantar de la lave de José! ¡Ole, ole! ¡A cantar de la lave de José!